El amor las vuelve locas, si la culpa es que uno... Eh, vine a ver a tu mamá, tú sabes que ella y yo somos amigas. No te soporto. Si quieres ver a mi mamá, puedes hacerlo en cualquier otro lugar. Lo que pasa es que yo estoy aquí precisamente porque vine a informarle a tu mamá que estás embarazada. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Por qué lo sé? ¿Y a ti qué te puede importar si yo estoy embarazada o no? ¿Por qué te metes en ese asunto? Ah, porque supongo que le estás volviendo a tu mamá a ese embarazo y me siento, bueno, responsabilidad de decirse. Para empezar, te estás metiendo en un asunto que no te interesa y sin ningún derecho. Y para terminar, ya yo misma le informé a mi mamá que estoy esperando un bebé. Ah. ¿Y de quién es el bebé que estás esperando? Y cuando acá yo te tengo que dar explicaciones sobre mi vida a ti, que eres una perfecta extraña. Vete. Vete. Y te agradezco que no vuelvas nunca más a mi apartamento. Por supuesto. Fíjate tú, chica, qué coincidencia. Cada una siente exactamente lo mismo. Vete. Hola, Scarlett. Hola, Ana María. ¿Qué pasa? No, 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 ni me toques ese tema. A esa tipa no la soporto. Vamos para el cuarto. Allá arriba están las muchachas. No, 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 no. Ven acá, Vanessa, ven acá. ¿Qué? Yo... Yo solo quiero hablar contigo que eres mi prima. Necesito desahogarme. ¿Qué te pasa? Ni te ves enrolladísima. Pues lo estoy, Vanessa. Me enamoré del hombre equivocado. Me enamoré de un hombre pobre. Del chofer que trabaja en la agencia de publicidad. Pero eso no es lo peor de todo, Vanessa. Lo peor es que ese muchacho es el novio de mi mejor amiga. ¿Y chofercito? Memo, el novio de Rosaura. Ay, Vanessa, ¿qué hago? Dime qué hago con lo que siento, ¿ah? ¡Tú no me vas a sentir! ¡Porque si tú te traes! ¡Fernando, ¿qué pasa? ¡Fernando! ¡Fernando, ¿qué tienes? ¡Fernando, contéstame, por favor! ¡Mamá Teresa! ¡Mamá! ¡Por favor, alguien que venga a ayudarme! ¡Fernando, por favor, reacciona! Me enamoré del novio de Rosaura. Me enamoré de Memo, el que tú conociste. Ay, Ani, no te entiendo. ¿Cómo puedes pensar en cambiar a Emilio, que es un tipo tan nice, por un marginal? Ay, no lo sé, Vanessa. Es un simple chofer. Me enamoré de él sin darme cuenta. No sé, ¿qué te puedo decir? ¿Y de verdad te interesa mucho el tal Memo esto? ¿Qué sí me interesa, Vanessa? Mira, yo al principio pensé que era un juego, pero no. No he podido sacármelo de aquí, no he podido sacármelo de la cabeza. Ay, Ani. Yo sé que tú consideras a la muerta de hambre de Rosaura tu mejor amiga. Pero en estas circunstancias eso no te tiene que importar. Si el Memo este te mueve el piso fuerte, si de verdad te importa, consíguelo. Vuelvete indispensable para él. Haz que se dé cuenta de cuánto se equivocó al escogerle a ella. Pero es que yo me siento muy mal de traicionar a Rosaura, Vanessa. Ay, Ani. Ella no es nadie. Es una pobretona coleada en nuestra universidad. Sí. Seguramente es hasta una de las tantas mujeres que hay en la vida de ese hombre. Tú tienes que ser la única. Tú tienes que ser esa historia que no se puede olvidar. Si ella es un cafecito, tú tienes que ser la champaña. La que le inunde los sueños. Haz que Memo sienta que sin ti la vida no tiene sentido. Déjate de escrúpulos, Ana. Y quítale el novio a Rosaura. Quítaselo para que sea para ti. Hernando, contéstame, por favor. ¡Mamá Luisa! ¡Mamá! ¡Por favor, alguien que me dé a ayudarme! Hernando. Hernando, por favor, reacciona. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al señor? ¿Qué pasó? ¿Hernando? ¿Qué? ¿Pero qué fue lo que le pasó? No sé, le dio algo de repente y se desmayó. Diego, vamos, ven, ponlo en la cama, vamos. ¡Mamá Luisa, llama a una ambulancia! ¡No te puedes morir, Ana. Tú tienes un físico muy fabuloso. Estás muy joven, Hernando. No puedes dejar de ayudar a Cullis, please. Raquel, por favor, déjate de estupideces. Ya está bueno. ¿Qué fue lo que le dijiste para que se pusiera así? Ya viene la ambulancia. ¡Mamá Luisa! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quítenle la corbata! Por favor. Eduardo. ¿Habrá vuelto ese hombre por aquí, por el convento? A lo mejor sí. Pero la madre superiora me ordenó un retiro que terminara mañana. Si Eduardo vino, seguramente no le permitieron verme. ¿Pero por qué iba a venir? ¿Con qué excusa? ¿Por qué pienso tanto en ese extraño, señor? ¿Por qué no lo he podido apartar de mis pensamientos desde que lo conocí? Solamente vine a decirte dos palabras. ¡Conaya! ¡Conaya! Tengo que encontrar la manera de convencerte, Mara, de mi inocencia. Ay, Dios, estoy mal. Desde que Vanessa entró a mi vida, me la tiene destrozada. La hermana Irene. La hermana Irene. ¿Ya podría ayudarme a recobrar la paz perdida? Yo me voy con él. Sí, no te preocupes. Ay, Dios mío, ¿pero qué fue lo que le pasó? ¡Por el amor de Dios! Ay, negrito, una tragedia. Es horrible. Le hay un dolor en el pecho. Ojalá que no se muera porque a mí me queda el dolor horrible. ¡Cállate, Mara, aquel! ¡Cállate! ¡Con cuidado! ¡Cállate! 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 ¡Ay! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Pan de ANDERSON! ¡Estoy de ir contigo! ¡No! ¡Cállate! ¡Ay! ¡V pausedolta! ¡ sighs! y sinceridad con tu esposo. ¡Vamos! El amor las vuelve locas Quedan todo escaso sombra Si en un ver el amor las vuelve locas Si la culpa es de uno estar... Y entonces al parecer la hija de Cristina está muy mal. ¿Sabes? Ahí en el hospitalito. Está muy delicada. Ay, Dios. Pobrecito. Bueno, debe ser bien triste tener un bebé así enfermo, tan chiquitico, ¿no? Todo está rico. Ay, sí, hay que rezar mucho por esa bebé para que se recupere pronto. Ven acá, Rosa. Ahora, aténdeme aquí un momentico la sopa para ver si yo termino de limpiar el cuartico de atrás. Ah, bueno. No la tabla, ¿eh? Véjese, cariño. Viejo, tengo tanto miedo por ti. Si la policía te agarra, te van a echar más años de condena encima. No me van a encontrar, hija. Dios me tiene que ayudar. Ay, viejito, es que no debiste escaparte. Pero es que eso allá adentro no es vida, muchacha. Eso es un infierno. Y yo necesitaba respirar un ratito. No me des la espalda, mi amor. No me censures. Ay, no, mi viejito querido. No me digas eso. Mire, yo jamás, jamás te voy a censurar ni te voy a dar la espalda, ¿sabes? Gracias, mi amor, gracias. Mira, aquí está tu hija para ayudarte. Así te tenga que esconder bajo las piedras para que nadie te encuentre. Sí, señora. Aquí está tu hija para todo, viejito. Así es. ¿Qué haces tú aquí en mi casa, amapola? ¿Y este tipo? ¿De dónde salió? Señora, por favor, señora. Vas a tener que casarte conmigo, quieras o no, Eduardo. El día de nuestra boda está cerca. En nombre de Dios y de la Santa Iglesia Católica los declaro marido y mujer. Te amo. Yo también te amo. Te amo mucho más de lo que amé a amar. Ay, qué fastidio. ¿A quién se le ocurre llamar el lo mejor de mi sueldo? Aló. ¿Qué te pasa, mi María? ¿Por qué estás tan alterada? Ay, no, no puede ser. No, tranquila, Ani, tranquila. Yo le aviso a mi mami y a la tía Amparo. Va, sí, 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 quédate tranquilita. Ay, ahora al tío Arnaldo se le ocurrió enfermarse. Y vamos a tener que ir todos a visitarlo a la clínica. Con lo que yo odio las clínicas y cómo huelen a medicina. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Cómo están en mi casa? Señora, yo, yo, mire, yo... Mamá, ven con papá Tobias y con Pablo. ¿Cómo pudiste tú, Tobias? Ya, ya, ya. ¿Cómo se te ocurrió meter a esta mujercita aquí en mi casa? Este es el colmo del descaro, chico. Tú no tienes límites. No, no, pero espérate un momentico, pastora, que las cosas no son así, chica. Espérate un momento. Deja que te explique, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, acá el amigo, ¿verdad? Él es, él, bueno, él viene siendo como un segundo papá de mi hija Pablo, ¿me entiendes? ¡Vete! Sí, y, 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 bueno, y ya tu mamá Paula la conoce, chica. Y, bueno, resulta... Y, bueno, ella es su hija. ¿Ves, ves? Bueno, mucho gusto, señor Cándido. Gracias. Un placer. Esta presentadera, yo... ¿Qué hace este señor aquí y esta mujer aquí en mi casa? No entiendo nada. Mire, yo, yo, yo soy, este, Rosaura, la hija de Pastora, mucho gusto. Un placer, señorita. Encantada, encantada. Es usted bellísimo. Y usted es muy amable, señora Pastora, sinceramente. ¿Yo amable? Sí. ¿Y por qué yo soy amable? Amable porque... Porque le vas a permitir a Cándido quedarse aquí unos días. ¿Ah? ¿Aquí? Fernanda. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí en mi clínica? Mi esposo se puso mal y hubo que traerlo de emergencia. Y nadie me dice nada. Yo quiero saber cómo se encuentra. Bueno, yo inmediatamente me ocupo personalmente del caso. Ven. Calma. Doctor Bonidad. No se necesita. No se necesita. Bueno, vemos. Te echas un bañito, te cambias y directico para la agencia, pues. A trabajar. ¿Y por qué primero no llamas a Ana María, ah? Ese caramelito te endulza, ¿no? Ay. Y Julián dejó el celular apagando. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Caramelo. Soy yo, Memo. Ay, Memo, menos mal que llamaste. Tú no sabes lo que me está pasando. A mi papá le dio un infarto. Y yo estoy muy mal. Mira, mira, no te preocupes, no te preocupes. ¿Dónde queda la clínica? Sí, 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 no te preocupes. Sí, yo voy para allá enseguida. Tranquila. Te espero, ¿sí? Apúrate, por favor, que... Te necesito muchísimo. Chao. Adelante. Madre Piedad, aquí está el caballero que nos hizo el donativo en días pasados. Ay, dígale que pase, por favor. Permiso. Buenos días, Madre Piedad. Qué gusto... ...tenerlo nuevamente por aquí, señor Santibáñez. El gusto es mío. Quisiera... ...vine, precisamente, a pedirle permiso para poder ver a la... ...hermana Irene, si es posible. ¿Y desde cuándo conoce usted a la hermana Irene? Es algo reciente, en realidad. Apenas hemos cruzado algunas palabras... ...lo que pasa es que... ...su presencia me da paz, sosiego... ...y ahora lo necesito mucho. ¿Qué ha hablado usted? Con la hermana Irene, dice. ¿Y cómo es posible eso? Si ella ha hecho votos de silencio. Explíqueme, señor Santibáñez. ¿Cómo ha podido hablar con esa religiosa... ...quando ella misma se ha negado el don de la palabra? ¿Dónde la conoció usted? ¿Y bajo qué circunstancias? ¿Y entonces, Fernanda? ¿No te bastó con la muerte de tu hermano Román? ¿De qué me estás hablando, mamá? Te estoy hablando... ...de que lo que le pasó a tu marido no fue un repentino ataque de gripe. No es asma... ...y tampoco es una pierna rota. A este hombre le pasó algo grande. Él supo algo muy grave. Yo sé sumar. Yo sumo, Fernanda, ¿sabes? No entiendo de qué suma me habla. ¿Qué se me dijiste? ¿Te atreviste a confesarle a tu marido que tú eres la amante de Pablo Martínez? Si el amor las vuelve locas, te dan todo hasta su sombra. Contéstame, Fernanda. ¿Te atreviste a confesarle a tu esposo que eres la amante de Pablo Martínez? Mamá, ¿cómo crees tú que yo sé? No creo nada. Y tampoco supongo nada. Por eso te pregunto directamente. Y como te pregunto directamente, quiero una respuesta directa. Tú eres la culpable del ataque de Arnaldo. ¿Cómo sigue mi papá? Ay, mamá, mi amor. Mira que pones a pie esos, mi cielo. Pero tú vas a ver que todo va a pasar. No es la última vez que tu papá va a tropezar. Él va a salir bien de todo esto, vas a ver. Ahora tengas razón, abuela. Mamá, ¿qué fue lo que le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó para que se pusiera así? Anda, Fernanda. Cuéntale a tu hija lo que pasó entre Arnaldo y tú. Mamá, este no es el momento. Pero claro que sí. Porque si nadie se lo dice a Ana María, se lo voy a decir yo. Tu madre le pidió el divorcio a tu papá. Mamá. ¿Tú de verdad le pediste el divorcio a mi papá? Hija, hablamos después, por favor. ¿Cuándo, Fernanda? Si aquí ocurre una tragedia, Ana María tiene que saber las razones. Es lo menos que se merece. ¿Sabes qué pasa, Ana María? Que tu mamá le pidió el divorcio a tu papá porque ella está enamorada de otro hombre. ¿Cómo es eso que el señor Cándido se va a quedar a vivir aquí en mi casa? ¿Cómo es eso? Eso es más o menos por qué. Porque que yo sepa, esto no es residencia. Ni en mi casa se alquilan habitaciones. Las habitaciones se alquilan en la pensión de la gallera. Ahí sí. No, sí, eso es verdad. Pero lo que pasa es que ya no quedan cuartos desocupados allá en la pensión. Sí, sí, entonces... Bueno, pero que yo sepa que Ana Paula tiene su propia habitación. Muy bien, ¿su padre se puede ir a vivir con ella? No, no, espere un momentico, pastora, mi amor. Mira, lo que pasa es que la habitación de Amapolita no es muy grande, ¿me entiendes? Es pequeña, pa. ¿Amapolita o amate? Bueno. ¿Amapola? Amapola, o sea, es Amapola, ¿me entiendes? Bueno, ese no es el punto, chica. El punto es que, bueno, en el cuarto de ella, que encima que no es muy grande, hay nada más una sola cama, mi amor. Entonces yo me puse a pensar, ¿ves? Entonces yo me dije, nada, o sea, mira, tú vienes, ¿verdad? Y sacas un poco de peroles que están aquí en este cuartico, ¿no? Le echa una buena pinturita. Entonces, bueno, se lo alquilamos aquí al señor Cándido, y mi amor, y así nos ganamos unos realitos que bastante falta nos están haciendo, mi amor. Mire, señora pastora, yo le prometo que no voy a molestar en nada, ¿sabe? Yo, para que usted me vaya conociendo, pues yo soy muy discreto. Es más, pienso no salir de acá, de esta habitación, en ningún momento y quedarme encerrado en ella. Bueno, tampoco así, encerrado aquí no, porque usted ni está preso ni está en una cárcel. Ay, Dios mío. Bueno, señor Cándido, lo voy a dejar a vivir aquí en mi casa. Ay, muchísimas gracias. Es usted un ángel, ¿sabe? Y le digo que puede llamarme Cándido a secas. Ay, pastorita, yo también quiero darte las gracias, de verdad, gracias por ayudar a mi papá. Mira, tienda, tú no me tienes que agradecer a mí nada, ¿oíste? Eh, nada me tienes que agradecer. A tu padre lo voy a dejar que viva aquí en mi casa, y es porque me cayó bien y me parece una persona honesta y decente. Muchas gracias. Obviamente, que vas a venir a visitarlo diariamente, si te cruzas con mi marido, Tobías. Ni se te ocurra volcarte, ni pelarle los dientes, ni que se te caiga ese párpado, ¿oíste? Nada de nada como dice la canción. ¿Estás clara? Clarísima, pastora. Mira, más clara imposible. Ay, viejo, vas a estar muy bien en esta casa, ¿no sé? Por favor, dele una respuesta a mis preguntas, señor Santibáñez. ¿Dónde conoció usted a la hermana Irene? Irene, obviamente fue fuera de los muros de este convento, pero me gustaría saber cómo y en qué momento ocurrió eso. Porque ella, como religiosa, no está autorizada a abandonar este recinto de Dios sin mi permiso. Madre, ¿qué edad? Yo... Bueno, en realidad, la hermana Irene y yo nos conocimos por casualidad en un mercado popular, libre. Eso fue hace poco. Sor Lucía estaba y puede dar crédito a mis palabras. ¿Ocurrieron las cosas así, Sor Lucía? Sí, es verdad. El señor Santibáñez y la hermana Irene se encontraron en el mercado el día que usted nos mandó a buscar los víveres. Pero yo podría asegurar que se conocen de antes. No. No, Sor Lucía. Por supuesto que no, Madre Piedad. Nos acabamos de conocer. Pero la hermana Irene dijo... Madre Piedad. Permítame, por favor, visitar a la hermana Irene. Necesito la paz que ella me da. Esa es una de nuestras misiones. Ofrecer serenidad, paz y ayuda espiritual a nuestros semejantes. Este... Qué bueno... Que la hermana Irene lo ha logrado con usted. Pero por los momentos ella se encuentra en un retiro. Un retiro impuesto por mí. Hoy va a ser imposible recibirlo. Pero puede volver mañana para que la visite. Gracias. Gracias de verdad, Madre Piedad. Volveré. Las puertas de este convento siempre estarán abiertas para usted, señor Santibán. Y ahora permítame acompañarlo hasta la salida. Por favor. Por favor. Ese hombre mintió para proteger a la hermana Irene. Se conocían desde antes de su encuentro en el mercado. ¿Cuáles son los secretos de la hermana Irene? ¿Qué es lo que esconde? Si el amor las vuelve locas, te dan todo hasta su sombra. Por Arno, por favor. Dios mío, que Arnaldo esté bien, que no esté grave, señor. Ay, por favor. Arnaldo es un hombre joven, saludable. Claro que tiene que recuperarse. Vamos de una vez para que se vea más rápido de eso. Odio las clínicas y el olor a medicina me revuelve el estómago. Ay, mi amor. Por favor, no hables así, que se trata de tu tío. Vanessa, vine acá, mi amor. Mi amor, yo sé que este no es el momento más indicado para tocar el tema, pero... Tú me dijiste que te gustaba el novio de tu prima, Ana María. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver en este momento? Vanessa, mi amor. ¿Entre Emilio y tú solo ha existido una atracción? ¿O ustedes han llegado más lejos? ¿Ustedes han intimidado? Porque de ser así, ese hijo que estás esperando pudiera ser de Emilio y no de Eduardo. No, no puedo creerlo, mamá. ¿Tú de verdad estás enamorada de otro hombre? Ana María, mi amor, tu papá está acostado en esta cama en un estado bien delicado. Este ni es el momento ni es el sitio. No me lo niegas, mamá. ¿Cómo te lo va a negar si es verdad? Mamá, por Dios, dime que no es verdad. Dime que no hay otro hombre. Ana María, ¿y eso que no sabes quién es el hombre? Ay, permiso. Acabo de hablar con la docte y me acaba de informar el estado de Arnalis. Escarle, ¿qué fue exactamente lo que le pasó a mi esposo? Mi corazón, Fernanda, tu esposo sufre un infarto. Vanessa, hija, por favor, dime la verdad. ¿Qué pasó entre tú y Emilio? ¿Qué te pasa, mamá? Es que estás deseando con todas tus ganas que tu adorado Eduardo quede libre de culpas y el responsable de mi embarazo sea Emilio. Bueno, y si hablamos de qué culpas estamos hablando, ¿no? Porque, por si se te olvidó, yo te lo puedo recordar. El monstruo ese fue capaz de... No, no, no. No hace falta, Vanessa. No hace falta. Solo que recordé que días atrás mencionaste que te gustaba Emilio y pensé... No piensas. Mi bebé tiene un solo papá. Y es Eduardo. ¿Te gusta o no? Y punto. ¿Qué pasa? Mara, tú estás buscando culpables donde no existen. Dios, tú no te das cuenta de que Eduardo le destrozó la vida a tu hija y punto. Y el único padre de ese niño es él. Ya, 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 ya. Se me olvidó. Solo que pensé... Nada. Vámonos, vámonos para el clima. Arnaldo estará aquí unos cuantos días bajo estricta vigilancia médica. Doctora, pero no se va a morir, ¿verdad? No. Porque sería terrible que el mundo se privara de un hombre tan fabuloso como Arnaldis. Doctora, además cuerpos como este están ya en extinción. Raquel, no cometas imprudencias, por favor. Él se va a recuperar. No se angustien. Solo que, bueno, hay que someterle a una dieta especial. Hay que evitarle los disgustos. Hay que tener confianza, paciencia, ¿sí? Fernanda. ¡Ay! ¡Abrí los ojos! Está vivo Arnaldo y volvió. Maxi, qué bello. Papi, papi, ¿ya te sientes mejor? Sí, un poquito, un poquito. Tranquilo, tranquilo, no. No te esfuerces, papi. Por favor, déjenme solo con Fernanda. Sí. Necesito hablar con mi esposa. No, no, Arnaldo. Tú no debes hablar ahora. Tú tienes que descansar. No, no. Yo descanso después. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a dejar ya solos a los espositos para que ellos conversen. Además, Cuny, te ves tan bella, tan enamorada, tan abnegada, tan solícita, al pie de la cama de tu marido. Demostrándole cuánto lo quieres. Demostrando que es y será el único hombre en tu vida, ¿verdad, Fer? Estoy tan conmovida, Fernanda, te lo juro. Que estén juntos y unidos después del trance tan terrible por el que acaba de pasar Arnaldis. Que, mírate, mira, es que casi las lágrimas me salen de mis ojos espectaculares. Pero es que casi es un color miel. Mira, no se ve. Pero estoy conmoviendo, Raúl. No te esfuerces, Fernando, ¿sí? Está bien, sí. Estoy afuera. Fernando, mi amor, dime que no es verdad, que eso que me dijiste no es cierto, que solo lo hiciste para asustarme. Dime que en tu vida no hay espacio para otro hombre, por favor. Por favor, dímelo. Mañana se cumple el plazo de los tres días de retiro espiritual impuestos por la madre superiora. Y para mañana la madre piedad va a exigirme respuestas. Respuestas que no puedo dar. Dios mío, ayúdame. Eduardo, me ha dejado de pensar en ti en estos días de recogimiento. ¿Por qué te has adueñado así de mis pensamientos? Dios, estás presente en mí como un día lo estuvo Román. Román, que fue mi amor. Román, que cayó por un balcón a ser empujado por... No, señor, no. No quiero recordar ese crimen. Por eso me encerré en este convento, para olvidar. Para limpiar mi culpa. Para callar mi conciencia, para esconder uno de mis secretos. Ayúdame a olvidar, señor, te lo suplico. No me tortures más con estos recuerdos. Y por favor, aparta a Eduardo de mi mente. No tengo por qué pensarlo. No tengo por qué recordarlo. No tengo por qué sentirme turbada al pensar en su nombre. Dime que lo que me dijiste no es cierto. Lo hiciste para darme celos, ¿verdad? Hernando, ya escuchaste a Scarlett. Tienes que descansar. No puedo. No puedo dormir. No puedo mantenerme despierto. No puedo seguir vivo con esta angustia que siento. Por favor, Fernanda. Dime que no existe otro. Por favor. Así es. Tienes razón. Pero en mi vida no hay otro hombre. Gracias. Abuela, ¿es verdad que mi mamá se enamoró de otro hombre? ¿Qué? No. Maxi, ya le soltaste el chisme a tu nieta. Yo no me manejo con chismes, Raquel. Ana María es una mujer adulta. Y ella tiene derecho a saber. Buenas tardes. Ay, bendición, tía. Dios te bendiga, mi amor. ¿Cuál es el estado de Arnaldo? Buenísimo. ¡Dios! Amparo. Te has burlado de los 20 años como te ha dado la gana. No puedo conmigo. Qué cintura tan nice. ¿Qué operaste? Te estiraste. Dime la verdad, Fabi. No se nota. ¿Quién? ¿Quién es el autor? Dime. Cuéntame lo que te ves demasiado fabuloso. Y tú, como siempre, súper, súper nice. Hi, soy Raquel. Ana. ¿Qué hacen ustedes aquí? Mamá, por favor, este no es el momento de rencores. El esposo de mi hermana está mal. Y venimos aquí a dar apoyo. Bueno, yo les comento que Arnaldito está muy enfermo. Y todo por culpa de mi cuñiz. O sea que si Arnaldo pasa la vida de los muertos, es por culpa de Fernanda. Les cuento. Ay, pero... ¿No sería la primera vez que una esposa tiene la culpa de la muerte de su marido? Dejame, Juliana. Hermanita. ¿Quieres acompañarme? Con permiso. Hola, María, mi amor. Ven acá. ¿Cómo está tu papá? Está muy mal, tía. Muy mal. Pero él va a estar bien, Ani. Quédate tranquila. Tu papá es un hombre joven y fuerte. Suéltame. ¿Con qué derecho me tratas así? Con el mismo derecho que tú sientes de decir estupideces. ¿De dónde sacas tú eso que hay esposas que asesinan a su esposo? De verdad, tengo que explicarte por qué dije eso, Maximiliana. De verdad, tengo que recordarte que tú asesinaste a tu esposo. Si lo que querías era que yo recordara todo lo que te amo, lo lograste. Pero, por favor, no me vuelvas a decir nunca más que existe otro hombre. Eso me mataría. ¿Por qué no duermes un poco? Una fiesta. Sí, eso es. Quiero hacer una fiesta para celebrarte. Fernanda, mi amor. Yo sé que me he portado muy mal. Que he sido un bruto, un irracional. Pero te juro que ese Arnaldo ya no existe. De ahora en adelante voy a ser el Arnaldo que tú quieres que sea. Como tú quieras. Está bien, Arnaldo. Nos vamos a ir de luna de miel para Europa. Y vamos a tener otro hijo. El varón. Lástima que estamos casados. Porque si no, te pidiera matrimonio otra vez. Pero, por favor, mi vida. No me vuelvas a hacer esto. De solo imaginarte con otro hombre. Yo no sé, no sé. Yo te juro que lo mataría, Fernanda. No hablemos más de ese tema, ¿sí? Tú no te vas a ir nunca. Tú no te vas a ir nunca, ¿verdad? ¿Verdad? Descansa. Sí. Mira que tienes que recuperarte pronto. Sí. Tú asesinaste a tu marido. Y yo lo sé. Todavía no has perdido la costumbre de decir cosas sin sentido y fuera de lugar. Todavía recuerdo todas las veces que mamá te castigaba por decir estupideces. No son estupideces. No son estupideces. Y tú lo sabes. Nunca amaste a tu esposo. Cuando nuestros padres se arruinaron, fue un duro golpe para ti. Porque tú no concebías aquella pobreza arrepentida. En ese entonces, Alberto era mi novio. Se iba a casar conmigo. Y a ti te comía la envidia. La envidia hacia mí. Porque él era un hombre rico. Poderoso. Y tú te propusiste quitármelo. Tobármelo. Y lo lograste. Lo enloqueciste de amor por ti. Y se casó contigo y me dejó plantada. Pero con todo y ese triunfo tan grande que tuviste. Con todo y que te casaste con un multimillonario. Nunca fuiste feliz. Alberto no te quiso. Te engañó con todas las mujeres de Caracas. Y después te obligó a crearle un hijo que tuvo con una de sus amantes. Cállate, mi hija. Cállate. Román no era tu hijo. Y poca gente lo sabe. Alberto te obligó a criarlo. A reconocerlo como hijo tuyo. A quererlo, pero tú no podías quererlo. Y nunca pudiste perdonar las infidelidades de Alberto. Por eso soñabas. Añudabas que muriera. Para poder heredarlo. Y cuando él se enfermó le cambiaste las medicinas para matarlo. Y cuando él murió. Ah, qué bien. Tú lo heredaste. Tu odio por mí ha sido tan grande, Amparo. Que te ha puesto tan amarrada. Y estás tan loca que dices cosas sin sentido. Tú asesinaste a tu marido. Pero me dio el gusto de contárselo a Román. Él supo que tú habías asesinado a su padre. Y te lo dijo. Dijo que iba a hablar con la policía para que terminaras en la cárcel por ese crimen. Por eso lo mataste. Por eso lo mataste. Aquella noche. La noche de la fiesta inolvidable. Cuando él cayó empujado de aquel balcón. Tú lo odiabas. Tú lo mataste. Porque además, él te tenía en sus manos. Oye, es que tenías tantos motivos para matar a Román. Tú te olvidas que tú también estabas en el cuarto de Román aquella noche cuando lo empujaron por el balcón. Tú, yo, todos estábamos allí. Todos somos sospechosos. Y todos sabemos quién en realidad mató a Román. No fue Pablo Martínez. Tú también tenías muchos motivos para matar a Román. ¿Por qué? Porque él era el hijo del hombre que te abandonó. Así que no te laves las manos, Amparo. Todos sabemos quién mató a Román. Y ahora, más que nunca, tenemos que mantenerlos unidos. Porque Pablo Martínez está vivo y regresó del infierno. Regresó para limpiar su nombre. Y para descubrir al verdadero asesino. Pablo. Pablo vivo. Y en busca de un hombre. Sí, está vivo. Y está en busca del nombre del verdadero asesino. Tenemos que mantenernos unidos, Amparo. Todos tenemos rabo de paja. Por eso no podemos acercarnos al fuego. Debemos unirnos para destruir a Pablo Martínez. ¿Por qué no has llegado a nuestra cita si quedamos en vernos aquí hoy? Es que no vas a venir, Fernanda. Lo siento, Pablo. Pero el destino volvió a decidir. Por lo menos hoy. Que mi vida es Arnaldo. Y no tú. Señorita, por favor, el señor Arimendi. Por allá, señor. Ok, gracias. A la orden. Ana María. Ay, Memo. Es muy bueno verte. Mira, cuéntame. ¿Cómo está tu viejo? Bueno, está... Está muy delicado. Lo tenía en observación. Bueno, ¿pero qué fue lo que le pasó? Que mi papá y mi mamá discutieron y... Y bueno, pasó algo... Algo muy terrible. Son... Son cosas íntimas de familia. No, vale, tranquila. No hace falta que me las cuentes. Bueno, solo vine para tratar de hacerte sentir bien. Qué bueno verte. Qué bueno que viniste, de verdad. Gracias. ¿Cómo no iba a venir, ah? Si estaba pensando todo bien en ti. Sí, claro. La mitad del día pensando en mí... Y la otra mitad... Pensando en Rosaura. No, Ana María, mira. Eso no es así, ¿vale? Vale. Ay, Memo. Cómo me complicaste la vida, ¿vale? Tan bien que me iba cuando te odiaba. Arnaldis... Te quedó divino instalarte aquí en esta clínica. ¿Tanto te alegra verme mal? Bueno, para serte sincera, sí. Me parece que fue brillante. ¿De qué hablas, Raquel? Amor... Que tu corazón tuvo la genial idea... De enfermarse en el momento oportuno. Porque de no ser así... Te comento... Arnaldis... Que estarías ya... Divorciado. O sea, ya Fernanda hace rato hubiese firmado el divorcio. O sea, que tú me quieres decir que es... Que tienes que aprovechar la situación, Arnaldis. O sea, tú primero muerto que abandonado. Si tú manipulas bien todo el asunto de la gravedad de tu enfermedad... Entonces Fernanda más nunca te habla de divorcio. O sea, que tienes una cartica aquí bajo la manga... Para que Fernanda jamás te abandone, Arnaldis. Ay, Dottis. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Perdón. ¿Podrías dejar sola con el paciente, por favor? Por supuesto, doctorísima. Usted compra con su misión fabulosa... Mientras que mi Arnaldis piensa muy bien lo que yo le dije, ¿verdad? Bye, bye. Bye. ¿Cómo te sientes? Ya me siento un poco mejor, doctora. Pero necesito sentirme mal. Necesito sentirme moribundo, ¿entiendes? Escarlet. Por favor, yo necesito que tú me ayudes. El amor las vuelve locas. Te dan todo hasta su sombra. Si en un beso...